Porque yo, la verdad, yo trabajaba en una barlada, una base que estaba así. Y todos los asistentes siempre estaban buscando piezas de repuerto. Iban a entrar en mí a buscar piezas. Pero es que no, mira, tú te hagas una campaña a los joderos. Ah, tú pones 500 carros. Y yo, fíjate, te voy a dar franco. Fíjate, yo no estoy en contra, no resuelvo los problemas, eh. Yo estoy a favor de que resuelva los problemas. Pero estoy en contra de las cosas que el gobierno ha hecho. Si tú le propusiste a los particulares, remontorizarlo, dale un modelo de motor que le coboraste. 5.616 que te costó a ti 150 dólares. Porque todos esos modelos que trajo la Tomean y todo valían 150 dólares, porque desgraciadamente yo conocía el director de la Tomean. Entonces ahora lo vas a liquidar. El carro es fuerte y demanda. Tú me paras ahora y me dices, me voy a dar 40 cosas, a mí no me compete. 20 litros. Ah, hombre, si te voy a dar 50, me copian y llevo un poquito de auto. Ah, lo que te están poniendo en carro viejo, para que cuando tú te barates, tengas que tú salir a abrir el carro con la pieza. Entonces, no te da la cuenta. El combustible te lo venden. 20 litros para 6 vueltas. 20 litros para 6 vueltas. ¿Cuándo te cobras? ¿Cuándo te cobras? ¿Cuándo te cobras? ¿A cómo te vas cogiendo el litro? ¿A cómo te vas cogiendo el litro? ¿A 10 pesos? Sí, el litro lo viene... No, pero creo que es más barato. ¿Cuándo te negocio? Bueno, cuando te rompo el carro, ¿qué tienes que buscar tú la quesera? Sí, que la empujemos esto, no te quiero que la quesera. No, esa es la situación. Los carros instantáneos, ¿por qué caminan? Por el tipo, por el chofer. ¿Cuántos carros tienen ustedes? Nosotros 155 y van a quitar 26. La base mía, la otra 26 y yo de ahí, van a abrir una con todos esos carros buenos. Van a abrir... la víbora. Los moteros van a escapar como quieren hacer. Pero bien, lo que quieren hacer a nosotros, quitarnos nosotros, que llevamos años y años manteniendo esto, quitarnos los carros mejorcitos. Hay choferes allá que están a punto de darle un impacto, porque se han gastado 2.000 cañas. En el 2015 usé a poner el carro escopeta rico, y ahora le dijeron, los mejorcitos carros van para la cooperativa. Puedes ir con él, con el carro, que le dije, que tú vas a darle por todo un lado, así que vas a ocupar. ¿Qué es eso? El que quiere ir con su carro, que vaya. Si no, el carro va a ir de todas maneras. Y ahí se queda en la base, a esperar que le den otro cacharro, para que lo van a entrar. Es un sesúo que no sabe nada de esto hacer. El ministro de transporte es un coronel de la FARC, guerrero, no es transportista. Él no sabe lo que está haciendo.